Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando del gran comienzo y de la fecha de estreno del capítulo 1 del señor de los cielos 8 pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana de notificaciones no estés tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido no te lo pierdas y entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy hoy le estaremos hablando del gran inicio del comienzo del capítulo 1 del señor de los cielos 8 y es que esta octava temporada estará llena de muchas emociones ya que la familia casillas vendrá en esta octava temporada con nuevos retos luego de una ligera baja en lo que fue la séptima temporada del señor de los cielos y es que como todos sabemos el cabo trató de acabar de una vez y por todas con la familia de los casillas lo cual no le fue concretado al 100% ya que amado casillas ahora tiene solo 7 antídotos para poder salvar a la familia de los casillas pero esto no significa que está color de rosa las cosas para los casillas y es que la televisora de telemundo está organizando una octava temporada llena de muchas sorpresas y de muchas emociones la cual estaría en curso a finales del año 2021 cuando decimos que estará en curso significa de que las grabaciones de los capítulos del señor de los cielos estarán comenzando a finales de este año en el último trimestre lo que sería octubre noviembre y diciembre para estrenar el capítulo número 1 en enero del 2022 y esto más porque ahora que rafael amaya está de vuelta y bien recuperado ahora telemundo quiere reinventarse un nuevo guión para poder traer aurelio casillas a lo que será la octava temporada y aprovechar varios factores de los cuales están perfectos para que aurelio casillas pueda regresar a la octava temporada y esto hablamos de que es que el escenario está totalmente tendido para que aurelio casillas regrese y pueda tratar de recuperar a su familia y tratar de vengar todo lo que el cabo le ha hecho a los casillas y es que el terreno está dado para que aurelio casillas pueda regresar a esta octava temporada y que pueda volver a recuperar todo el terreno perdido que éste dejó ya que telemundo necesita reinventarse porque perdió todos los rating en la séptima temporada cuando pudo matar aurelio casillas en el capítulo número 3 de la séptima temporada ahora los casillas tendrán toda la oportunidad del mundo para poder recuperarse en esta octava temporada ya que telemundo tendría muchos guiones en los cuales podrá reinventarse para poder traer al mero mero aurelio casillas de vuelta por muchas razones ya que la muerte de aurelio casillas no tuvo muy clara en esta séptima temporada y esta es la oportunidad de oro para que telemundo pueda hacer el regreso de aurelio casillas lo más pronto posible ya que todos los fans del señor de los cielos están esperando esta tremenda noticia para que el mero mero aurelio casillas pueda regresar a lo que es esta super serie para que éste pueda tomar la justicia por sus propias manos ante el cabo ya que éste ha estado haciéndole la vida muy fatal a los casillas entre eso está de que en el último capítulo del señor de los cielos 7 éste pudo concretar casi al 100% lo que era su plan malévolo en contra de los casillas y como todos sabemos el triste final que quedó en la séptima temporada pues ahora queda abierta una gran puerta para el inicio de la octava temporada del señor de los cielos y esto quiere dar a entender de que para principios del 2022 estará estrenándose el capítulo número 1 del señor de los cielos 8 y esto será con aurelio casillas confirmado para esta octava temporada ya que todos los planes están hechos y basados en él y telemundo no se puede dar el lujo de volver a sacar al actor principal de esta serie y aprovechar de que rafaela maya ya está listo para regresar a la pantalla chica nuevamente luego de que éste haya salido de recuperación muy satisfactoriamente luego de haber estar perdido casi por un año y medio varias informaciones que rondan en las redes sociales que se ha dicho de que luis el cois el creador del señor de los cielos y varios ejecutivos de telemundo han hecho un gran acercamiento hacia rafael amaya quien es el actor que interpreta a el icónico al personaje de aurelio casillas quien le ha dado vida durante siete temporadas y la octava no sería la definitiva y esto es de que ahora telemundo se ha reinventado para que pueda volver aurelio casillas quien es interpretado por rafaela maya esta octava temporada marcará un ante y un después en lo que ha sido esta narco serie o mejor dicho la mejor saga de telemundo luego de la partida de aurelio casillas todo cambió y telemundo se ha visto obligado a traer de nuevo al mero mero aurelio casillas y esto es aprovechando de que la muerte de aurelio no fue una muerte súbita sino que esta muerte fue solamente para desviar a sus enemigos de la mira del mero mero porque se cuenta de que aurelio casillas fue escondido por su madre doña alba entonces al ver todo esto que ha acontecido quiere decir y está confirmado de que aurelio casillas regresa al capítulo 1 del señor de los cielos 8 hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarnos like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido hasta la próxima amigos y y y y y